Noticias del Táchira Centro Diagnóstico Integral Bolivariano del Barrio Alianza es la rehabilitación del mismo como ustedes pueden verlo en pantalla es un centro diagnóstico integral, un centro médico que alberga una gran cantidad de pacientes por el sector tan importante está ubicado ahí en la Rotaria estamos con esto beneficiando a más de 56.576 personas de forma mensual y la inversión es de 378.886.843 bolívares Noticias del Táchira